qué razón tiene ángel pelayo del grupo parlamentario voz en el senado si me piden ustedes aquí que nos retractemos ante ustedes de algo esperen sentados porque de pies se van a cansar nos pueden llamar de todo ultraderechistas lo no sé qué lo no sé cuánto lo que repiten como papagayos y es que no son nada originales siempre repiten lo mismo claro que van a hacer no tienen argumentos hay dos cosas que a los de voz no nos pueden llamar ustedes que es ni ladrones ni traidores así lo deja claro a la bancada socialista qué razón tiene el señor pelayo tú qué opinas déjame tu opinión en los comentarios si me piden ustedes aquí como he oído que nosotros nos retractemos ante ustedes de algo esperense sentados porque de pie se cansarán porque miren ustedes ustedes nos pueden llamar a nosotros muchas cosas la ultraderecha la no sé qué la no sé cuánto lo que repiten como papagayos porque repiten ustedes además no son nada originales repiten ustedes lo mismo una y otra vez una y otra vez claro que van a hacer ante la falta total de argumentos que van a hacer ustedes pero hay dos cosas que a nosotros a los de box no nos pueden llamar ustedes que son ni ladrones ni traidores muchas gracias señorías gracias